Aquí nos están preguntando cuál es la tasa de interés para la tarjeta G0 en compras internacionales. La verdad es que esta tarjeta de crédito en lo que se refiere a tasas de interés no es que tenga ninguna tasa preferencial. Para el mes de julio de 2023 la tasa de interés de la tarjeta de crédito G0 de la vivienda quedó en 44.10% de efectivo anual. Pero recordemos que desde el mes de marzo hay una excepción a esta regla. Y es que el banco de la vivienda bajo la tasa de interés de las tarjetas de crédito que ocupó inferior a los 4 millones de pesos al 20% efectivo anual si se hacen compras en determinadas categorías. No voy a entrar aquí a hablar de las categorías, para eso cada quien consulte su caso respectivo con el banco. Pero pues en resumidas cuentas lo bueno que tiene esta tarjeta es que no cobra interés si las compras se hacen a una sola cuota y adicionalmente pues que no tiene cuota de manejo. Recuerden que estoy tratando de responder sus preguntas a través de estos videos de formato corto. Entonces déjense un comentario, un like y suscríbanse al canal. Chao.